Violeta García, la heredera de la nota roja en Puebla. Página negra continúa con el recuento de aquellas personas que en Puebla han delineado la construcción de la nota roja. Violeta García Rojas es una de ellas. Comenzó su trayectoria como reportera de la nota roja en Puebla desde los 15 años de edad. Desde los 15 años yo dije policía, policía. Y entonces en esa época había un reportero que hasta la fecha tiene, pues lamentablemente la pandemia se lo llevó. Apenas en junio o en julio hizo un año, Alfonso Ponce de León Salgado. Él era el reportero del periódico Momento Diario, pues el encargado de la sección policía. Y me dicen, mira, pues con él te va a tocar, él te va a enseñar, te va a llevar, te va a decir que preguntar. Entonces a los 15 años tú te dices, oye, pues qué padre, ¿no? O sea, nunca te imaginas que vas a hacer una, o que vas con los clientes, o que vas a ir a una institución, por ejemplo, a la fiscalía. O sea, muchas cosas. Su abuela y su padre fueron quienes le inspiraron a dedicarse a los medios de comunicación a tan temprana edad. Mi iniciación fue en 1991, a principios de ese año. Recuerdo perfectamente que también era el último año del gobierno de Mariano Quinauraya. Y entonces, esta jovencita fue súper rarísimo en mi caso porque yo vengo de una descendencia de reporteros. Mi abuelo, José Guadalupe García Yacaricio, era fotógrafa de uno de los periódicos más decanos en Puebla, que es La Opinión. Y entonces, mi papá, también reportero de policía, fundador del Heraldo de México en Puebla, una vez me dice a los 15 años, oye, pues yo veo que llegas de la escuela, comes, haces tu tarea, y te duermes, y te lo juro, y todo eso era mi vida. Oye, ¿qué no quieres hacer deporte, alguna actividad, algún taller? Le decía, no, yo sí soy feliz. Así, déjame. Y te lo juro, hasta la fecha, yo soy súper dormilona. Y entonces, me dice algo que te llame la atención. Le dije, ¿sabes qué? Yo quiero ser un tera como tú. Durante los más de 27 años de trayectoria en el periodismo, Violeta ha reporteado la nota roja para diferentes medios. Trabajó para la prensa de México en Puebla, en Milenio, La Opinión, en El Heraldo y muchos otros más. He pasado por muchos medios, la prensa de México que vino a Puebla, estuve en Milenio, también pidiendo la nota roja, estuve en La Opinión, pidiendo la nota roja, en El Heraldo, la nota roja. Pues en varios medios que, en cierta manera, pues la nota roja, dependiendo de la marca, pues era como las frías, ¿no? Porque en la prensa, pues era así, como que matóla, violóla y asesinóla, ¿no? Y ahora, en otros medios, pues la nota roja, pues la tiene porque tiene que tener una sección de inseguridad. Pero hay medios de comunicación que no les gustan. Violeta García cuenta que a lo largo de los años, las puertas del periodismo se han ido abriendo para las mujeres. Cuando comenzó siendo reportera, había muy pocas mujeres involucradas, sobre todo en la fuente policíaca. La mayoría de los reporteros eran hombres. Sin embargo, esto nunca fue un impedimento para ellas. Ha sido difícil el que las mujeres, porque son pocas, hay que reconocerlo. Cuando yo entré, pues habían poquitas compañeras, ¿no? Yo recuerdo a Pilar Bravo, de tribuna, a Indalisa Valdemar, de tribuna, a Nancy Juárez, que trabajaba en la opinión, pues a muy pocas compañeras que actualmente algunas siguen, que ya son personas mayores. Pero sí era difícil en un ámbito, sobre todo que la mayoría eran reporteros varones. Y sobre todo en esta fuente de policía, el 80%, 85% eran hombres. Entonces, era como que una novedad el que una mujer fuera reportera. Actualmente trabaja en Ultranoticias y colabora con el portal Reto Diario, en ambas cubriendo la fuente de gobierno. ¡Suscríbete al canal!